La fiebre es una señal de alerta y que realmente alerta a los papás cuando tienen un niño que está con 38, 39 fiebre y esto sigue subiendo. Y una de las preocupaciones también de muchas mamás es que este chiquitito, esta niñita, pudiera llegar a tener una convulsión febril. ¿De qué nos alerta la fiebre? ¿Es bueno bajar la temperatura? ¿Qué pasa con las convulsiones febriles? ¿Pueden llegar a producir otros daños a nivel neurológico en nuestros hijos? Son preguntas que vamos a responder hoy día en nuestro programa junto al doctor Francisco Moraga, quien nos acompaña, pediatra de la Sociedad Chilena de Pediatría. Francisco, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Claudio, una vez más para estar sobre temas muy importantes en la salud infantil. Sí, y que yo decía preocupan bastante a los papás, sobre todo a las mamás que están ahí con las guaguitas, con sus niños preescolarios, escolares, que empiezan a ver que va subiendo la fiebre y no saben qué hacer. Para partir conversando, explicarle a nuestro público qué es la fiebre. Mira, trajimos unas imágenes de apoyo, a ver si podemos avanzar un poco para poder explicar un poquito de qué se trata esto. Fiebre se le llama en general al aumento de la temperatura por sobre la que normalmente maneja el organismo para que funcione en forma adecuada o nuestro sistema funcione óptimamente. Existe un rango que va más o menos alrededor de entre 36 y 38 grados. Y cuando se exceden las temperaturas para cualquiera de los dos extremos, entonces empezamos a hablar o de hipotermia si es muy baja o de fiebre cuando ya tenemos arriba de ese rango. Tal como decías tú, la fiebre muchas veces genera una preocupación que es un poco más allá de la que realmente corresponde. Que probablemente, porque como relacionamos la fiebre con enfermedad y a veces enfermedad grave, existe la impresión de que un niño con fiebre, y sobre todo si tiene fiebre alta, puede estar muy grave. Y la verdad es que la cuantía de la fiebre no guarda especial relación con la gravedad de un cuadro. Entonces es importante desmitificar algunos hechos sobre la fiebre. Y tú tienes mucha razón en eso. Los papás dicen, oye, está en 38, va en 39, esto ya se está complicando, esto ya está adquiriendo otro ribete, esto ya es grave. La fiebre finalmente es un mecanismo de defensa. Así es. La fiebre constituye uno de los mecanismos a través de los cuales el organismo responde frente a una agresión fundamentalmente infecciosa, pero pueden ser otras causas, pero especialmente infecciosa, porque los gérmenes viven en manera óptima, su metabolismo funciona de manera óptima a una temperatura que es por debajo de la que normalmente tenemos cuando tenemos fiebre. Correcto. O sea, una bacteria, un virus vive en nuestro organismo a una temperatura óptima de alrededor de 37 grados. O sea, en 37, él está feliz, se pasea por nuestro cuerpo. Y replicándose y formando más, invadiendo. Cuando el organismo entonces detecta estos gérmenes, lo que hace como una forma de ayudar a frenar esta proliferación y a su vez darle la señal a nuestro sistema de defensa, oye, estamos siendo combativos, es aumentar la fiebre. Es aumentar la temperatura corporal. Exactamente. Va a ser inhóspito nuestro cuerpo para que se puedan ir y se puedan morir. Exacto. Es una medida adaptativa, por lo tanto. Exacto. Y por lo tanto, como toda medida adaptativa es regulada. Entonces, la fiebre no va a subir eternamente y va a seguir subiendo y hasta ahí no va a parar nunca. El sistema sabe que tiene que subir la temperatura, pero que tampoco debe pasarse después de un cierto margen. Que también es otra preocupación. Que tienen muchas personas que dicen, oye, como va subiendo, esto puede llegar fácilmente a los 41, 42. ¿Qué va a pasar? O sea, casi va a explotar el termómetro acá. Claro. Así que sigue subiendo. Entonces, es importante el concepto que tú hagas, Francisco. Sí, ese punto es bien interesante porque, como te decía, el mito de la fiebre está muy relacionado a eso. Que la fiebre va a seguir, va a seguir y poco menos que uno se va a fundir por dentro. Claro. Y entonces, y eso no es así. La fiebre, insisto, es un mecanismo regulado que lo tienen solamente los animales superiores, no los animales inferiores. O sea, es una adaptación que ha ido apareciendo a medida que los organismos se han ido haciendo más complejos. Justamente para poder adaptarse de mejor manera a varias circunstancias, en este caso a las infecciones, que lo rodean en el ambiente. Correcto. Junto con la fiebre, ¿no es cierto?, aparecen otros síntomas. Y muchas veces el sentir que tu cuerpo va subiendo la temperatura se asocia a malestares físicos. Claro. Por ejemplo, cuando la temperatura es muy alta, las personas pueden incluso tener alucinaciones. ¿No es cierto?, te sientes muy mal. Por lo tanto, ¿cuál es el equilibrio perfecto entre que nuestro sistema, a través del aumento de temperatura, haga combate directo a los gérmenes y, por otro lado, que nosotros también nos podamos sentir bien y no nos sintamos tan decaídos o con dolor o con molestia, con dolor de cabeza muchas veces, o con estas alucinaciones que pueden tener incluso cuando uno va a dormir y quiere soñar, y está soñando. Justamente ese es el quiebre, ese es el punto central en el que uno debiera decidir si vamos a tratar o no tratar la fiebre. Más que la cuantía, más que el valor de la temperatura, lo que realmente importa es cuánto compromete el estado general, cuán mal me siento. Muchas veces el antitérmico se usa fundamentalmente para ayudar a que ese niño se sienta mejor, más que para combatir la temperatura. O sea, hay niños que tienen una tolerancia muy alta y andan con 39 y jugando por todos lados, a ese niño no le vamos a dar un antitérmico. Ya. Pero a otro niño puede que a lo mejor con 38, 1, se siente pésimo, está llorón, está ahí, no quiere comer, está mal, le vamos a dar. Y las recomendaciones generales para las mamás que están viendo el programa y para los niños, ¿desde qué número o de qué temperatura debiera empezar ya a darse paracetamol, ubioprofeno o algún medicamento antitérmico? Mira, yo no sé si tenemos disponible alguna de las imágenes. En la piel, a través de estas cintitas térmicas o el clásico termómetro en la axila, pero esas mediciones no son tan fiables como las otras. Entonces, como convención y para hacerla fácil, digamos, porque la boca 37,5, 38, se pone como, como te imaginas, 38. 38. 38. O sea, con 38 hacia arriba vamos a hablar de flentón de fiebre. Correcto. Y con esa temperatura, como te decía, van a entrar a jugar otros elementos, no la fiebre, en sí misma, para ver si la vamos a tratar o no. O sea, si le vamos a dar o no algún antitérmico. Dentro del tratamiento, el manejo de la temperatura, ¿no es cierto?, en base a lo que tú señalas, hay medicamentos que prescribe el doctor y muchas veces la mamá, ya el pediatra le ha indicado, tiene la mamá un cuadernito y le dice, mira, tu hijo por el peso que tiene, porque ojo con eso, es súper importante que todos los medicamentos en la edad pediátrica sean de acuerdo al peso del niño. No es como lo adulto, que el doctor, a lo mejor usted le dice este medicamento, paracetamol, cada 8 horas, cada 12 horas. Acá no, la prescripción es por peso. Eso es un punto. Entonces, aparte de esa prescripción, hay cosas caseras que hace la gente en la casa y de repente pueden estar bien hechas o mal hechas y me gustaría que nos refiriéramos a eso. Por ejemplo, una de las cosas que más se hace es poner paño, ¿no es cierto?, húmedo en la frente, en la guatilla, en la axila, para bajar la temperatura. ¿Está bien eso? ¿Qué otras cosas nos aconsejarías? Por ejemplo, aconsejaría a las mamás que están viendo el programa para este control del cuerpo. Claro, mira, como decíamos al principio, la fiebre es un reajuste del termostato que tenemos dentro del cerebro, que es el que controla la temperatura del cuerpo y entonces el cuerpo dice, ya no voy a ajustar a 37, voy a ajustar a 39. Ya. Ya, y por lo tanto hace una serie de maniobras, evitar la pérdida de calor y por lo tanto nos ponemos pálidos porque se va a contraer la piel. Vienen los tritones, ¿no es cierto? Las tercianas que dice la gente. Claro, las tercianas porque el músculo empieza a contraerse para producir calor para poder elevar la temperatura. Entonces, si el cerebro me está diciendo, tengo que llegar a esa temperatura y yo de afuera le empiezo a poner paños fríos, por ejemplo, lo que voy a hacer es contribuir a una respuesta peor porque el organismo va a tener que entonces hacer más esfuerzo todavía para poder alcanzar esa temperatura. Correcto. Por lo tanto, lo que hay que tener cuidado es que si bien la evaporación ayuda a perder calor, calor, por lo tanto en vez de paños fríos, si es que vamos a ayudar con algo, pongamos paños tibios, húmedos, tibios, nunca fríos. Tibios. Tibios. Ya. Tibios significa que vamos a ayudar a producir una evaporación, por lo tanto una pérdida de calor por ese mecanismo y en cambio el paño frío lo que vamos a hacer es contribuir a aumentar la brecha de temperatura que el organismo tiene que producir por este nuevo informe que tiene adentro y eso va a generar entonces muchas más molestias y más incomodidades para el niño. Esa es una medida entonces a hacer que pudiera corresponder a usar medidas como pañitos tibios, húmedos. Se puede dar un baño incluso tibio, húmedo, cortito, rápido. Habla por ejemplo de los baños de tina, por ejemplo. Claro, un baño de tina cortito, rápido, si en el fondo es como para aliviar, para ayudar este mismo mecanismo, tibio, nunca frío. Pero más importante que eso es hidratarlo. O sea, el niño tiene que estar bien hidratado y eso significa que si es un lactante, ponérselo más seguido al pecho, que tome más leche materna. Correcto. Si es un niño más grande, darle agua. Puede ser desde agua de la llave o hasta alguna de estas sales de hidratación como las que se usan, ¿no es cierto?, para hidratar cuando hay alguna pérdida aumentada, por ejemplo, en una diarrea. Lo otro es tratar de no abrigar en exceso al niño, abrigarlo lo necesario. Tampoco se trata de dejarlo desnudo, ahí piluchito, arriba de la cuna, porque va a producir un mismo efecto que hablábamos, que si le pusiéramos paño frío. Abrigarlo, pero con poquito, con lo suficiente para que las condiciones ambientales lo permitan y pueda ventilar y perder este exceso de calor que está produciendo. Y finalmente, como te decía, está el tema de los antitérmicos, los medicamentos que podemos usarlos en determinadas circunstancias, fundamentalmente en tres condiciones. Una, porque nos ayuda mucho a ver el estado general de ese niño una vez que baja la temperatura. Si este niño está con fiebre, no, le encontramos una causa muy clara, le damos el antitérmico, lo observamos, vemos que le baja la temperatura y el niño cambia. Ese niño que está decaído, medio quejoso, cambia, se pone alegre y todo, a uno le permite cierta tranquilidad para decir, probablemente aquí nos está ocurriendo algún cuadro grave y podemos observarlo todavía sin intervenir con otros tratamientos. Correcto. Francisco, te invito a lo siguiente. Tres condiciones entonces para usar un antitérmico, un medicamento para bajar la temperatura. Y segundo tema que nos queda pendiente es la convulsión febril. ¿Qué es y qué hacer? Después de la pausa, junto a nuestro querido amigo pediatra Francisco Moraga. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!